Bitcoin se dirige a un cierre semanal desastroso, mientras el precio de Bitcoin consiga un rechazo de $20,000. Se siente como 2018 de nuevo, ya que el viejo nivel de resistencia de varios años de Bitcoin han regresado con venganza. El precio de Bitcoin intentó recuperar los $20,000 como soporte el 19 de junio mientras los alcistas se enfrentaban a una vela roja semanal de $7,000. Los datos de ContelGraphMarketPro y TradingView mostraron que el par Bitcoin subió desde mínimos $17,592 en Bitstamp antes de presentar un firme rechazo de $20,000. Las condiciones de baja liquidez en el trading habían creado un fin de semana sobrio para los holders, ya que la principal criptomoneda cayó a niveles no vistos desde noviembre del 2022. Aunque se recuperaron algunas pérdidas, una sensación de yabú impregnó la jornada del mercado. Los $20,000 habían vuelto como resistencia y este nivel había formado un máximo histórico para Bitcoin durante 3 años, desde diciembre de 2017 hasta diciembre del 2022. También era la primera vez que el par Bitcoin-USD habían retrocedido por debajo de un máximo histórico de un ciclo anterior halving. Hay una primera vez en todo. Es la primera vez que Bitcoin ha cotizado por debajo de los máximos del ciclo anterior. Creo que es justo decir que las cosas son diferentes ahora. Aunque algunos entraron en pánico, los participantes experimentados en el mercado se mantuvieron ampliamente comprensivos con la reciente acción de los precios, que todavía se correspondía en los patrones históricos del mercado bajista. Para poner las cosas en perspectiva, una caída de Bitcoin del 74% como la actual no es nada inusual, reconoció el comentarista del mercado Holger. En la historia ya han producido cuatro colapsos en que la criptomoneda líder pasó de un pico a su mínimo por más del 80%. En cuanto a lo que podría venir, la atención se centró en los $17,000 como posible objetivo a corto plazo. Una contracción al sistema más alta, como la popular cuenta de Twitter Credible Crypto señaló, no estaba en el menú. Parece que no hay una contracción primero. Bueno, entonces arranquemos la venda y acabemos con esto. Su colega, trader y analista, Relc, mientras tanto añadió que la medida móvil de 200 semanas de Bitcoin, una línea de soporte clave en los mercados bajistas, seguían funcionando como antes. No importa que parezca un momento extremo para Bitcoin. Históricamente Bitcoin tiende a presentar manchas entre menos 14% a menos 28% por debajo de la IMA de los 200 semanas. Bitcoin ha presentado mechas de un 21 menos por ciento por debajo de la IMA de 200 hasta ahora. Todavía dentro del rango histórico, no está fuera de lo normal en este sentido. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.